Y el amor de mis amores nunca más sabe morir Los niños me preguntan por su madre Cuando miran que su padre ya se muere de llorar Quisiera que me hiciera mucha falta Y tal que me merece Pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí Aquí todo es igual Como cuando estabas yo Te creas que todo sigue igual Los cuadros sepan de las paredes como tú nos colocaste Tus andalas están en su lugar Y hasta tu casa te van a visitar donde nos pusiste tú Lo único que ha cambiado es el espejo Ahora, una vez que el reto refleja una pedra Que no asombran por el fondo del pago de sol Y unas arrugas que empiezan a amenazar mi rostro El rostro que tantas reyes aparecian Que no asombran por el fondo del pago de sol Y si era que me hiciera mucha falta Es vital de que regreses Pero aquí no hay novedad No te preocupes por mí A mí todo sigue igual Como cuando estabas tú Que no asombran por el fondo del pago de sol